hola que tal gente sexy soy maximiliano y si te gustó el vídeo puedes pellizcarle no pellizcarle ay no era picarle puedes picarle el botón de suscribirse y darle like eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis vídeos ya que en la escuela me estresó mucho yo como también podrían picarle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos o hasta compartir para que esto llegue a más gente y seamos más en la comunidad y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis vídeos gracias no es que no es cierto no es que lo que pasa no pues es que escúchame y deja de rígirte a ver espérate espérate respira así no fue como por las cosas sino que es que no sé no sé esa fleca como que entre me gustaba y entre no me gustaba o sea no era como mucho ni muy poquito era intermedio si no era como oh voy a casarme contigo o algo así no nada nada no había nada de eso nada nada bueno si agarré siete tío varios pero bueno no te hagas la payasa que tú me hacías tú me hacías la taba con esas agarras no seas mentirosa no seas mentirosa te va a crecer la nariz como pinocho mira yo también te hacía la taba ¿por qué eres mentirosa? ¿por qué eres mentirosa? no no qué mentir… ay ¿cómo? no 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 ahí sale la amistad pues ahí sale la amistad ajajjejajaja ay voy a llorar me da la risa y bueno qué vas a hacer hoy Pensé que íbamos a salir como todos los fines de semana No sé, pudiste haberme avisado Max, no vamos a salir Por favor, porque ya estaba listo Ajá Entonces, tienes una Cita con alguien O algo parecido y ni siquiera me dijiste Entonces, ¿quién es? Ya, salió el momento, sí, claro Ajá Sí, 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 te creo Así que dime ¿Quién es? Sí No me fío tanto de Instagram porque Pucha, miedo O sea que Conozcas a gente así Por internet y Imagina que te traigo algo así No, va a estar feo Daría la vida por ti Sabes que somos brothers, así que Exacto Juras que vas a estar bien Júralo Bien Bien Pues suerte con ello, supongo Oye, no deberías estarme pidiendo esto Que te pase esto Porque pues yo Eh Ya estamos grandecitos Digamos que Ya pasó nuestra etapa De la niñez Y pues Claro, claro Pero No estoy tartabullando Sino que simplemente Es que Ya no deberíamos hacer esto ¿Sabes? ¿Por qué? Preguntas Porque ya te dije Pues somos Géneros distintos Y pues No creo que esté bien Tranquilo me dices Que esté tranquilo Bueno 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 yo solamente te decía Para que Pues no vayas a pensar Que tal vez yo me sigo aprovechando O alguna vainacidad No, nada ¿Cuál quieres? El De rayas Rosado ¿O de tanto tienen ustedes? Ya no Yo solamente te tienes un cabajón Creo ¿El de qué? Ah ¿Ese? Ya Toma No te puedes ¿Tú de todo te olvidas? Ya A ver ¿En serio te dices Estas cosas que son Tan pequeñas? ¿En serio? Mejor no te pongas Nada abajo Porque esto ¿Qué es esto? Parece un pajador ¿Cuándo te compraste esto? Y en primer lugar ¿Para quién te lo compraste? Que eso es lo más importante Y lo que me interesa A mí personalmente hablando ¿Quién es? Sí, se me borró la sonrisa Porque ahorita estoy hablando serio ¿Quién es? Por la persona Por la cual te compraste Este Hermoso Pasador Ya, ya no es un pasador Pero Parece Ajá Guía O sea Recapitulemos ¿Me estás diciendo Que a ti te gustaba Alguien en la secundaria Y pues No me dijiste nada? ¿Sabes qué? Siempre nos contábamos Las cosas y pues O sea No estoy enojado Pero nada más Me causa extrañeza Que no me hayas dicho Que te gustaba ese pata Y eso puede saber quién es No, no, no No, pues ya Ya lo dijiste Terminalo Salvo por la compona Contesto Sí, de seguro Será tu príncipe azul El cual te va a llevar Pues no Sí, porque Ahora prefieres a los apres Que a los amigos No, también No, también Yo entiendo 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 Ya no hay fidelidad Ya no existe No, no Era él, ¿no? Bueno Como lo pones en altavoz Pues Se me hace Un poquito fácil Entrarle al chisme Con esto Y pues Tiene voz de niña No te ofendas No te ofendas O sea Gustos Son gustos Y Yo los respeto No, pues Si te gusta normal Sí, en serio Yo te apoyo Aunque esté feíto Yo te apoyo Bien, ok Suerte Sí, claro Adiós Tal vez otro más Ah, qué molesto Ya me estoy hartando De hacer esto Hola Pensé que ibas a ir De frente a tu departamento Porque creí Que ibas a estar cansado ¿Estás algo Ebria? Sí Te conozco Parece que sí Ajá Sí, es que Cuando estás ebria Te pones demasiado Cariñosa con la gente Y es por eso Que no te dejo Ir a tomar sola Sí, claro No estuviste sola Se nota Nada Es que Espérate Ya, lo siento Te agarro muy fuerte La muñeca Lo siento ¿Te hizo un Chupetón? ¿En serio? ¿A esto leí Un chupetón? ¿De verdad? Me vas a disculpar Que no está tan experimentado Como yo Dices Bueno Tienes un muy buen punto Que tal vez A por eso Pero Vamos Eso es lamentable ¿Qué es eso? Sí, claro Eso dijiste Con los anteriores Exnovios Que tuviste Bueno Nada de novios Si no agarres Y Pues te conozco Y sé que no va a durar Sí, así que No te ríes Sí Puede ser Que te lo esté prohibiendo Puede ser Por supuesto Que yo lo haría Mil veces mejor De ley Oye ¿Recuerdas ese jueguito Que jugábamos nosotros Cuando éramos Unos enanos? Bueno Tú sigues del mismo tamaño Pero Jeje Y Cuando éramos unos niños Y jugábamos Oye La mamá ¿Te acuerdas? Sí Es que yo era el lindo esposo Que venía a trabajar Y tú eres la linda esposa Que esperaba A por mi llegada Y tan linda Y con la comida lista Jeje Exactamente Jeje Jeje Ah Qué bellos recuerdos Ah Qué bellos recuerdos Me atraen Es verdad Jeje Hermoso Sí A mí Personalmente No me molestaría Revivir esos tiempos Ahora Y jugar Ese juego Con todo lo que implica Ser papá y mamá No me Incomodaría De hecho Me encantaría Poder volver a jugarlo contigo Con todos los Con todas las reglas Y beneficios Que eso traiga Por supuesto que sí Ajá Lo que sí Ya está Ah Eso sí se le oyó Muchísimo Y ya Voy a hacer más Así que Normalazo Fue muy brusco Lo siento Sabes que esa es mi forma de serie Entonces Conozca Obvio que sé Que es la primera Estudia Y la mía Este Ah Sí Mejor Tranquila Voy a ser gentil Lo más gentil que pueda Bueno Sí Habría Dos cositas Simple La primera Es que Si me Me vas a hacer perder el control Me vas a hacer perder el control Y si me haces enojar Con alguna vaina Que salga de tu boca Porque te conozco Me vas a hacer perder el control Las dos Terminan igual Así que Pues tú eliges Si quieres elegir El camino de la brusquedad mía Hazlo Y si quieres que sea Un poquito No sé Un poquito más humano No hagas eso Ya sabía Qué le ibas a hacer Y por eso te lo dije Oye Están sovisitas Jejeje No tengo ese gilo ¿Sí? Obvio que no ¿Eh? No Quiero escucharlo No Lo hice Perfecto Así está mejor Sabes que A mí no me gusta Compartir ni el aire Que respiro Así que Ay no Se cayó un merete ¿Podrías Dármelo? Por favor Dármelo Si no se me va a olvidar Vamos Todo por mí Ahora sí Quieta Jejeje Claro que sí Era una trampa Para que estuvieras En esta posición Y vaya Qué buena vista Tengo Jejeje Sí En serio Una de las mejores Sí Ya verás Sí Pucha Locas Por ti Sí Ver acá ¿Acaso Crees que Un Hombre Como yo No iba a sentir Nada Al estar al lado De Pues La mujer Que eres Ahora No Lejos Del Del deseo Y todo eso A mí A A A Olvídalo Te lo diré después Por ahora Solo tenga en mente Que esto fue provocado Por culpa tuya Ya que ¿Cómo se te ocurre Pedirle a un hombre Que te alcance En serio A qué A qué mujer Se lo corre eso Y bien Que me conoces Y lo hiciste Sí Claro Tú pensando Que yo soy un ángel Sí Claro Eso Ni tú Te la crees Jeje Ni tú Ay Mi esposo Ay Te pasaste Fla Que estoy Maruñado Bueno Pero Si estuvo bueno Wow Creo que Después de esto Ya no me voy a necesitar Hola Buenos días Me dices Esposito Qué lindo Sientes como Ah Claro Sí Claro Esposo Mía Claro Cómo Másita ¿Qué hiciste? Está delicioso Sí No voy a desmayarse Lo como Confía en ti Dije que Confía en ti No No te preocupes Espera mi espalda No te preocupes Está bien Además Yo hice algo peor en ti Así que Es que Perdón Es que Estaba algo emocionado Y pues No sé en qué momento Pero se salió Lo bueno Fue que Lo pude sacar Cuando estaba Ya sabes Y no No Sí Sí No No creo Que se embarazó No 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 creo Confía en mí Confía en mí Y después Salgo nueve meses No 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 Por favor Confía en mí Estoy estudiando medicina Confía en mí Confía en mí ¿Sí? Deme la mano Confía en mí ¿Sí? Ajá ¿Te digo algo? Bueno Sí Es que estoy muy loca Oye Se supone que veníamos de visita a la casa de tus viejos A la casa de verano de tus viejos Y pues No pensé que íbamos a hacer esto Y pues no pensé que íbamos a hacer esto ¿No crees? Que es un poquito No sé Arriesgado No Por mí normal Pero por eso te pregunto a ti Porque tú eres una dama Y Y las damas merecen Mucho respeto Y Pues por eso Ahora mamacita Cualquier cosa que me digas Yo lo voy a hacer Tenlo por seguro Estoy a tus órdenes Y cualquier cosa que quieras Yo lo voy a hacer Hola linda ¿Qué pasó? Me voy Parece que alguien está de mal humor ¿Estás entusiasmado? Ok No es una broma ¿Qué te pasó? ¿Hice algo mal? Pero ¿Qué tienes? Es que Los hombres son muy brutos Y si tú no me dices directamente Qué es lo que tienes Yo no sé Así que Háblame por favor Ya sabes que también soy bruto Y pues eso no ayuda ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay no te entiendo Lo que hacemos todas las noches ¿Eso qué tiene que ver? ¿Esto sí? No Entonces Ah Eso Ya 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 Perdón No fue como si fuera eso solamente Sino que Bueno Para mí sí es algo Y es algo muy serio Obviamente Desde que lo estoy haciendo contigo Obviamente no lo estoy haciendo con nadie más Y esto tampoco Bueno Eso me alegra Y Pues Sé que Tal vez Debí haberlo dicho antes Solamente que Damos 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 Que tú me gustas Me has encantado Desde hace mucho tiempo Solo que Pues Pensé que solamente era un mejor amigo para ti Ya que me contabas todas esas cosas Y te juro que me ponía de un humor Pero terrible Cuando me contabas de tus Y todo eso Así que No te vayas a enojar Pero Yo los alejaba A propósito Y al último también lo alejé Diciendo que Pues tú eres una persona un poquito Espesita ¿No? Que no le gustaba que le pagaran la cena Ni nada de eso Ni que sean caballerosos Y pues Bueno Era mi culpa de que no te gustaran al final Ya que Por mis consejos Ellos se comportaban así Así que Discúlpame Es que Eras demasiado cobarde Para decirte mis sentimientos Y no sabías Si tú sentías lo mismo Y de hecho Aún no lo sé Y pues ¿Qué dijiste? No, no, no No, no Quiero escucharlo otra vez Por favor ¿Qué dijiste? Que yo también O sea ¿Es mutuo? Bueno Es que yo pensé que En resumen Estoy feliz Siento que He despertado mucho tiempo Porque debí haberte lo dicho antes Lo siento Por haberte hecho esperar mucho tiempo En serio ¿Cómo no? Si estás muy bonito ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí Pero si está en la habitación Del conserje Está bueno Venga chuputa Hola que tal gente sexy Si volví Ya estoy ahora Si Un poquito mejor de la voz Y bueno Disculpen por la demora Si no que No lo iba a subir En Semana Santa Tremendo pecador No, no, no Y bueno Aquí ya van los saludos Un saludo para la hermosísima De Alex Fuiste la primera Que se suscribió Muchísimas gracias Un saludo para la princesa De Aranza Guevara Un saludo para la belleza De Ingrid Un saludo para la princesa De Amir Un saludo para la bellísima De Vivi Un saludo para Le Un saludo para La lindura De Rin Rin Un saludo para La hermosísima Yasmín Martínez Un saludo para La bella Setsuna Artemis Un saludo para La lindura De Bielka Bielka Sí Un saludo para La lindura de Bielka Un saludo para La belleza De Pilar Reynoso Y un saludo para La preciosa Camila Quiñones Muchas gracias En verdad Por todo Estoy un poquito Mal de la voz Bueno Casi todos Justo acabo de hacer Trabajo grupal De la universidad Y bueno Todos estamos así Por esta vaina Que estamos tomando hielo Y pues hace un calor Horrible Te lo juro Que me estoy derritiendo En serio Es una vaina Pero igual Bueno Las amo con toda la fuerza De mi corazón Muchísimas gracias Por ser miembros En serio No saben Cómo hacen Que mi corazón Se acelere De verdad A punto de una Taquicardia Por ustedes Las amo Muchas gracias Y pues mamacito ¿Por qué no te lo tomas en serio? ¿Por qué no te lo tomas en serio? Ay, perdón Es que Estás bien Nota Y Nada Eso sonó muy vago Loco Muy vago No, no, no No No, pues siento que Se me pega la lengua Oye Estaba grabando Por unos dos minutos Más o menos Y me acabo de dar cuenta Que no había presionado El botón de grabar Ay, a veces me paso de bruto Sí Ay Ay, me des mi espalda Que no está Que no está tan experimentado Como Ay, la fe Voy a por la canta Ay, el de Dijo Ay, mi espalda Que no está tan experimentado Ay, mi espalda